Hola, soy Camila Bella, Miss Universe Colombia 2023. Mi recorrido hasta este punto lo definiría como determinada. Todo ha sido determinado, soy una persona extremadamente determinada que cree en ella. Pues mira, realmente desde que tuve como propósito inscribirme a Miss Universe Colombia antes de ganarme el título, uno de mis propósitos claros fue mostrar eso, romper esos estereotipos que por mucho tiempo nos han encasillado a nosotras las mujeres, demostrando que nosotras no debemos encasillarnos en ningún rol, que podemos ser capaces de cumplir todos los roles que tenemos en nuestra vida. Mira, bueno, yo soy comunicadora social, soy madre, esposa y por supuesto tengo el trabajo maravilloso de ser Miss Universe Colombia y estoy mostrando lo capaces que somos. Ese liderazgo que tenemos por naturaleza y sobre todo que jamás los comentarios de otros te van a limitar. Al contrario, creo que es mostrar cada día que tenemos ese fervor en nuestra sangre de salir y levantarnos todos los días para seguir cumpliendo nuestros propósitos. Me encanta, ahí está la palabra clave, distribución, sobre todo tener una buena agenda y una red de apoyo impresionante. Yo cuento la fortuna de tener a mi esposo que me ayuda muchísimo con el papel también de padre, con cosas en la casa, que en algún momento tal vez lo veíamos como que solamente eran para las mujeres. Realmente no, realmente mi esposo también me ha ayudado muchísimo a mercar, a hacer cosas que normalmente en mi cotidianidad hago, pero pues ahora siendo reina no puedo mucho porque pues estoy viajando. Pero encontré el balance entre mi vida personal, mi vida profesional y sobre todo mi vida familiar, que es tan importante. Entonces la invitación también es que ustedes, mujeres, sepan que son capaces de organizarse, de demostrarse a ustedes mismas, porque recuerden que las personas más importantes son ustedes mismas, nadie más. Bueno, hoy tenemos una alidad muy importante que es la tecnología y la tecnología me ha ayudado muchísimo a pesar de que esté en, ahorita que estuve en un viaje, por ejemplo en Miami, que mi hija estuvo, se quedó acá en Colombia, pude comunicarme con ella, organizar cosas también desde mi hogar, desde la distancia por el teléfono y estar presente de manera virtual, pero que a la final es estar presente porque estás preocupado por lo que está pasando y ya no realmente encontrar, como te decía, esa red de apoyo que todos deberíamos tener y que sé que todos tenemos en nuestras vidas. Uno de mis propósitos más grandes es mostrar la tasa que cada día crece en nuestro país que son los embarazos infantiles y adolescentes, que es una realidad que vivimos día a día y que creo que muchos de nosotros no nos hemos puesto a analizar en cómo podemos ayudar a estas niñas. He visto niñas de 10 a 14 años embarazadas de 7 meses y créanme que verlas a ella pensando que ya sus vidas se acabó por completo cuando realmente hoy soy un ejemplo de decirles, vean, soy madre, tengo el trabajo hermoso de liderar y de mostrar la capacidad de las mujeres en mis universos, ustedes también pueden hacerlo y verlas a ellas motivadas, diciéndome, tú nos inspiras, creo que esa es una de mis mayores motivaciones y es lo que quiero, no solamente mostrarles al universo, sino al mundo entero. ¿Y aquí en Colombia, digamos, cómo has trabajado dentro de esa causa? Llevo trabajando desde hace 11 años con una organización en Colombia y en Casanare que se llama Somos Uno por Casanare. Realmente es una fundación demasiado hermosa en la cual apoyamos y le brindamos asesoría a todas estas niñas y madres jóvenes en tres aspectos importantes en su vida. La primera, que por supuesto es la salud mental, que todos deberíamos enfocarnos y trabajar en ella. La segunda es cómo aprender a monetizar y llevar esa plata para su canasta familiar, porque muchas de ellas llegan con el dinero y no saben cómo utilizarlo. Entonces nosotros les brindamos esa asesoría. Y la tercera, por supuesto, que es mostrar cuáles son sus cualidades y habilidades y potencializarlas. Entonces tengo la oportunidad de mostrarle a estas niñas y trabajar con ellas desde hace mucho tiempo y ese es uno de mis propósitos también, porque es que no solamente es una realidad, es más, les quiero contar una tasa alarmante, que el año pasado 4.738 bebés nacieron en Colombia de niñas y adolescentes entre los 10 y 14 años. Creo que es una tasa muy grande que cada día crece y que debemos ponerle atención.